Ante los contagios del COVID-19, el personal Tribunal Superior de Justicia de Querétaro de 20 funcionarios, quienes resultaron positivos durante la prueba realizada por la Secretaría de Salud en el Estado y quienes fueron retirados del Servicio de Atención a la Ciudadanía y de inmediato se llamó a suplentes para no suspender el servicio, así lo asegura el magistrado José Antonio Ortega Servón, presidente del Poder Judicial, manifestó que acatará las disposiciones del sector salud, además de que se aplicarán más pruebas en las áreas de atención al público y en los juzgados de la Ciudad Judicial, así como serán más estrictos en las medidas preventivas, en los accesos y quienes no la respeten no serán atendidos para prevenir contagios, aseveró. De los cuales salen, van a casa, se alivian y se reincorporan a trabajar. Ningún fallecido, ninguna persona grave de los funcionarios judiciales y en operación pues sí tenemos como aproximadamente 20 que están ahorita con tratamiento en casa pero con suplencias, los nuevos funcionarios y ninguno grave. Entonces, más bien pues se van como que enfermando, salen, les damos todo el apoyo, todo el tratamiento, hay un esquema de suplencias, los juzgados siguen trabajando normales y en 14 días que se recuperan, regresan. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.